Buen día, soy el Cabo Alberto de Manuel Reina Balcazar, perteneciente a la División de Servicios y Despensas del Buque A.R. Muzumacinta de la Armada de México. Mi trabajo aquí es cocinar para la dotación, preparar los alimentos, así mismo servirlos. Me siento muy orgulloso de representar a mi país porque no todos tienen la suerte de venir a este edificio. Lo que más me gusta de México es su gastronomía, sus playas y la amabilidad de la gente. Me gustaría mandar un saludo a mi familia, a mis amigos y a toda la gente de México. Soy la Teniente de Fragata Constanza Cecilia Medina Cuc, oficial de navegación del buque A.R. Mejores de la Armada de México. RIMPAC 2022 nos ayudará a la División de navegación del buque A.R. Mejores a mejorar nuestras experiencias y conocer diferentes áreas de operación para este buque. Queremos agradecer a la gente en Hawái por recibirnos tan amablemente en esta su isla. Thank you, Hawái. ¡Suscríbete al canal!